¡Escóndete, Chepa! ¡Escóndete, Chepa! ¡Escóndete, Chepa! ¡Allando a la luna, el clandestino escoa! Y dígame, y dígame, dígame usted, cuántas criaturitas nos ha chupado usted! Ninguna, 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 no sé, algo en pretensiones de chuparme a usted. Discúlpenme, ya está más. ¿Acaso están rezando? Sí, rezamos por las almas. ¡El Dios descarnado ya viene por nosotros! Pues entonces, reze por mí. No puedo rezar por ti. Rezamos para que esas almas nos perdonen, no por su redención. Además, tú ni niquiera pareces ser de aquí. Ustedes y yo, hoy no somos diferentes. Nada nos separa, ni países, ni fronteras, ni rezos, ni pecados. Ni siquiera la sangre que ambos derramamos. Ustedes y yo, hoy somos del mismo lugar. Y sí, hechiceras, se tiene cera. Ustedes se decían nombres. Yo los maté. Pero tranquila, me. Hasta que mi ocaso llegó. No, 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 no. Uno, sí, hechiceras. Sí. Sí. ¡Sí, sí! ¡Gracias! 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 Si no me pronunció, no me escuché, si el sueño no está, y veo por fin, la luz no verá que alcanzará, y no verá. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder, cuando tu mirada unió de mí. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder, cuando tu mirada unió de mí. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder, cuando tu mirada unió de mí. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Las voces extrañas de juegos de hacer, y sobre ti tendré mayor poder. Canta para mí. Dicen que cada noche uno muere el sueño.